Soy el hombre de las cuentas claras, el professional dreamer, Johan Stambuk, el último gladiador. Y en el último evento de gladiadores, no solo vencí a tres de los luchadores más importantes de Sudamérica, sino que también vencí todos mis miedos, todas mis inseguridades, y pude alzarme con la victoria. Esa victoria que llevo desde hace mucho tiempo persiguiendo, esa victoria que llevo desde hace tiempo soñando, por fin lo logré. Gracias a ustedes por el apoyo, gracias a todos ustedes que sin falta en compra la boletica de gladiadores, y estar ahí apoyando la lucha libre, pero bueno, la lucha libre sudamericana, apoyando a the professional dreamer, Johan Stambuk, que por primera vez siento que dejé de ser el erlabón débil, le dices lucha, que por fin lo demostré, y que ahora cargo con el peso de la lucha en mis hombros, ¿saben por qué? Porque ahora es la era del pase, y estoy mejor que nunca, estoy en mi mejor momento, y este 20 de julio lo voy a demostrar una vez más en este maldito ring, ¿saben por qué? Porque de professional dreamer todo lo que sueña lo cumple, así que nos vemos. No, somos lo que somos, somos la esperanza del pueblo, somos estos locos que pactaron con su suelo, somos el sabor amargo de la indiferencia, somos la sangre de Arqueda marcando la diferencia, somos la ternura de tu agua, somos Lumpen, somos guerrilleros.